Bueno en este vídeo os voy a preparar un remedio casero para dolencias respiratorias, antiséptico, agua de antibiótico, es ajo, zumo de limón natural, jengibre y miel. Entonces que vamos a picar muchísimo el ajo, muchísimo el jengibre no molido, picado con el cuchillo, luego lo vamos a mezclar con jugo de limón y bastante miel. Vamos a hacer un preparado, lo vamos a dejar macerar y cada día nos vamos a tomar tres cucharaditas al día, tres cucharadas de sopa, pues esto sabe muy malo, el que no haya probado el jengibre le resultará raro lo del ajo, pero de verdad que funciona. Hace muchos años me lo recomendó una chica de Venezuela y a mí me quitó una gripe de hace muchos años de golpe. No digo que esto vaya a ayudar a nadie, pero tampoco va a ser malo y si es verdad que puede prevenir. Bueno es un consejo, si lo quiere lo hace en caso, si no ya saben para qué son los consejos, para no hacernos caso. Bueno, 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 bueno. Recordemos los ingredientes, ajo y jengibre muy picado con cuchillo, casi molido, miel y limones. Excelente, ¿no? Vamos a ponerlos con los limones que ya nos avanza un montón. El caso es que antes de la medicina convencional existían remedios naturales. Este remedio es antiquísimo, sabemos de sobra, la vitamina C del limón, todos los nutrientes de la miel, el efecto saludable del jengibre y del ajo. Pues todo esto mezclado, sobre todo a partir del segundo día, cuando ya macera y va soltando todos los componentes, esto lo vamos a mezclar todo. Creo que pica bien el jengibre y el ajo, ahora está junto porque ya lo está picando todo junto. Entonces creo que no cuesta nada, mal no te va a hacer, sabe un poco malo, comelo poco a poco, ya he dicho, una cucharadita al día estaría bien. Entonces esto, o sea, no te va a hacer inmune, pero yo hace muchos años tomaba esto cuando tenía gripa, cuando tenía sol, ojo, no tengo síntomas, ¿eh? Estoy perfecto. Y no salgo a la calle. Pero no quiero esas cosas tan malas y no pueden ingresarme ahora, estaría fatal para tu vida. Ahora, tenemos que estar en la trinchera. Bueno, primera parte, no sé si es poco limón, debería echar más. Creo que voy a cortar otro limón. Controblemos, sí, porque hay bastante jengibre y no hay que tener sol. ¿Y qué les diría, señores? Que se amen. Que se arreglen. No vean mucha tele. No vean mucha tele. No vean muchas noticias. Vamos a su vida. Esta es una oportunidad para cualquier ser humano para encontrarse con él mismo y vencerse. Es una oportunidad muy bonita, muy bella. Esta mañana. Esta mañana me levanté de esa luna fuerte. Ayer compré estos ingredientes que me faltaban. Si alguno de vosotros tiene un exprimidor mecánico, sería mejor, claro. Pero yo no lo tengo ahora. Voy a coger una cucharilla para gastar esto y sacarlo más poquito. Vale. No sabría decir... A ver. ¿Qué tenemos ahora? Vamos por acá. bueno voy a darle unas picaditas más al jengibre y al ajo cuanto más molido esté mejor porque aunque esto sabe a rayos bueno a quien no le gusta el jengibre y el ajo se mitiga un poco con la miel y el limón y queda un sabor equilibrado sobre todo al segundo día cuando ya macerado pero cuanto mejor picado esté mejor picado no molido picado con cuchillo pero casi molido ahora le vamos a añadir la miel en abundancia también casi la misma parte de miel que de limones eso es también muy buena pero la miel bueno vale muy cara entonces esto ya lo tenemos agitar bien veis que se queda melosito y no es malo no solamente eso intentenlo intentenlo vean como se queda muy fluido probablemente les haría dejarlo reposar pero para que vean que esto es comestible antes de terminar el vídeo hola que tal como estáis es mejor comerlo macerado de verdad porque el limón macera al ajo y al jengibre y lo deja blandito y no no lo comparas tanto pero bueno ahí va ajo picado jengibre picado esto sabe rayos limón a cascoporro y mira ascoporro por los besos y el aliento no se preocupen estoy en cuarentena no voy a besar a nadie nadie va a hablar conmigo a menos de dos metros como rico aquí está el mejunje coman vegetales coman mucha fruta las vitaminas solo están en los alimentos vivos vegetales, hortalizas, frutas, verduras no olviden super vitaminarse y revitalizarse y todo eso y mineralizarse las vitaminas son importantísimas en estos tiempos que corren es un consejo espero que les haya gustado el vídeo un pequeño remedio de un consejo que me dio a su vez otra amiga muy buena lo voy a tapar lo voy a guardar y lo tomaré hasta que se acabe y será como una especie de vacuna vale creo creo no 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 estoy dando consejos creo que con esto voy a estar todavía mi sistema inmunológico va a estar más fuerte por lo menos durante los próximos días va a ser como una vacuna ya digo que me la voy a tomar a lo largo de esta semana de... ¿el cierre no se llama? ¿cómo se llama esto? bueno, en casa muchas gracias a todos espero verles pronto ha sido un gusto hacer este vídeo y tenía muchas ganas de mostrárselo hoy es mi quinto o sexto día sin porros no sé estoy súper encantado de la vida amense señores gracias